Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Hola, bienvenidos. Están viendo Boxear. A continuación vamos a ver algo muy interesante y además de interesante, muy importante si estás empezando a entrenar box. Estos son 19 diferentes golpes que hay en el box. Y vamos a hacerlos partiendo de la guardia derecha. Vamos a verlos. El primer golpe que aprendes es el jab. Lo que debes tener claro es que independientemente de las diferentes funciones que tiene, este golpe no se debe tirar flojo. Recuerden eso cada que lancen un jab. Siempre debe de ir con potencia. El número 2 es el cross. Lo que se hace en el box es meterle técnica a tu manera de pegar. Y en este golpe vas a pegar más fuerte si aprendes a girar los hombros. Como decimos acá en México, hay que agarrarle maña para que ese golpe vaya con la mayor potencia. Usando desde luego el movimiento de la cintura, el pivoteo del pie de atrás. Pero principalmente llevará más potencia siempre que puedas hacer el giro de los hombros. El número 3 es el gancho. Es muy importante que acomodes el cuerpo con un movimiento rápido de cintura que te permita tomar impulso. Y que el brazo venga acomodado de esta manera. La mano y el hombro arriba y el codo es muy importante que lo subas para sacar el gancho con la mayor potencia. Algunas ocasiones lo entrenamos sin hacer este movimiento de cintura, pero métanle este movimiento y van a ver cómo sale el gancho con mucho mayor potencia. Luego pasamos al upper que viene con la mano de atrás, el upper de derecha. Este es un golpe que va de abajo hacia arriba, en línea recta al cuerpo de tu oponente. El número 5 es el gancho al hígado. Este en el estilo mexicano de boxeo se usa tanto como el jab. Y un gancho al hígado bien entrenado técnicamente y bien ejecutado, te dará a tu boxeo una gran ventaja. Estos son los 5 principales y luego vienen otros igual de importantes y que se utilizan en momentos muy específicos en una pelea. El número 6 es el gancho de derecha. Este es uno de los golpes más potentes. Se usa en diferentes situaciones, pero se usa mucho cuando sabes que tu oponente ya está bajando mucho la guardia. Ya no tiene reacciones muy rápidas con los pies, lo tienes básicamente haciendo un boxeo más defensivo. Este golpe es muy común, pero si lo haces con la técnica correcta, va a ser verdaderamente muy efectivo. Ahora vamos a ver el jab al cuerpo. Su función a lo largo de una pelea es bajarle la confianza a tu oponente para que no lance sus golpes, irlo trabajando para que mantenga las manos menos sueltas para ir disminuyendo sus ataques. Se usa también en combinaciones donde en primera instancia quieres que se proteja abajo para que puedas luego pegarle arriba con un gancho, por ejemplo. Y luego viene el cross al cuerpo. Este se utiliza para disminuir la fuerza de pegada de tu oponente, mantenerlo a distancia e impedir que tenga confianza de estar lanzando golpes arriba. El número 9 es el overhand. Este golpe principalmente se caracteriza porque pasa por encima de la guardia del rival o para usarlo como contragolpe luego de que te lanzan un golpe recto y entonces tú pasas este golpe por encima de ese brazo o incluso por encima de los guantes. Luego viene el uppercut con la mano del jab. Este sería el número 10 y es muy efectivo cuando la pelea está en el terreno corto. Hasta aquí le vamos a dejar, pero ya tengo lista la segunda parte, así que mañana sin falta subo ese video. Por lo pronto, eso ha sido todo. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!